Como tantos pueblos milenarios, Peramola se encuentra al lado de un torrente, en un promontorio, y en el punto más alto tiene un castillo, un castillo y una iglesia, y alrededor de estos dos puntos es donde se arremolinaba la población, es decir, tenemos un casco antiguo muy compacto, de calles muy estrechas. En muchos pequeños pueblos, quizás con motivo del desarrollismo, hubo una tendencia en los años 60 a 80 a construir urbanizaciones fuera del casco antiguo. Se buscaba una mayor comodidad, unas calles más anchas que permitiesen el paso de los vehículos sin ningún tipo de problema, y también una cierta modernidad. Fuera del casco urbano se construían viviendas unifamiliares, pero intentando pues equilibrar esa modernidad con el disfrute de un paisaje. Las Lleras son construcciones que se encuentran fuera del casco antiguo, de uso agrícola, y que su misión básicamente es separar las actividades de labranza de los domicilios urbanos. También incluso, para tener animales, pues en un pequeño número. Gallinas, conejos... En los años 90 se optó por transformar algunas de esas eras que estaban muy cerca del casco antiguo en edificios plurifamiliares. Es decir, se transformaron esas antiguas eras en unos edificios, que suelen ser dos o tres plantas, con mucha volumetría, porque el fin es de ser residencia plurifamiliar. Alrededor del año 2000 se construye el edificio del Ayuntamiento de Penamola. Previamente, en 1997, se había comprado una fracción de la finca 519B. La finca 1807, con la cual se hace la compra-venta, según queda inscrito en el registro de Solsona, es un trozo de terreno, de 50 metros cuadrados, que linda con un solar del mismo Ayuntamiento de Penamola, y la finca de María Dolores Torrenbetriu. Sobre la finca no constan cargas. Quien vende la finca es doña Mercedes Rivera Masuet. Quien la compra en representación del Ayuntamiento es el alcalde, Emilio Segón Baró. Lo extraño del documento 1807 es que el notario hace constar como secretario, bueno, según certificado librado por el secretario de la Corporación, un señor que en realidad no era el secretario de la Corporación, sino hacía las funciones de secretario. En esa época, Penamola no tenía un secretario de la Corporación. Es decir, el puesto de secretario del Ayuntamiento de Penamola no existe, ni existía tampoco en esa época. El acuerdo estaría ratificado por el Pleno del Ayuntamiento, celebrado el 28 de febrero de 1997, y a partir de allí se construye el edificio del Ayuntamiento, pero con algunas irregularidades que pasaremos a comentar. Habiendo un camino ya existente, lo más lógico hubiese sido urbanizar ese camino. Los propietarios del suelo urbano no consolidado, incluido el mismo Ayuntamiento, están obligados a acceder previamente a la edificación los terrenos destinados a calles o cualquier otro tipo de vía o sistema de comunicación para que ese suelo adquiera la condición de solar. Es decir, cuando se construyó el edificio del Ayuntamiento de Penamola, tendría que haberse construido también el acceso a esa finca 1807 que forma parte del edificio. Se hizo todo lo contrario, se privatizó partes de ese camino y se bloqueó el paso de viandantes. El Plan Urbanístico de Penamola fue redactado en el 2012. Contemplaba una previsión temporal para la ejecución de polígonos de actuaciones urbanísticas en suelo no consolidado. Es decir, había diversos sectores que reciben el nombre de PAU y tienen una numeración dada su vinculación obligatoria. Cada PAU, cada sector, lleva incorporado el sistema de gestión. Los propietarios de las fincas que los integran son aquellos que tienen que organizarse siguiendo las normas que vienen fijadas por la memoria del PAU de Penamola. Por ejemplo, cuando hablamos de vinculación de unas parcelas vinculadas a otra, vemos que aquí hay un PAU 01, que significa que esta zona de aquí, que en principio está destinada a esta zona verde, está vinculada a con esta zona de aquí. Y esta zona de ahí, en concreto, son diversas construcciones antiguas, que son estas diversas eras de las que hablábamos antes. Al mismo tiempo, el Plan Urbanístico aquí nos dibuja una calle muy ancha, de varios metros, y que rompe totalmente estas eras. Si aquí tenemos, como es el caso, propietarios que tienen eras que están siendo utilizadas como diversos usos, agrícola, almacén, etcétera, pues se van a ver obligados si este PAU se ejecuta, si se pretende construir esta calle de aquí, este PAU se ejecuta. Entonces, lo que pasaría es que estos vecinos que ahora tienen una construcción a la cual están dando un uso, lo pierden. Y, hipotéticamente, ganarían si esa zona termina urbanizándose. Pero sabemos por experiencia que este tipo de urbanizaciones muchas veces se quedan a la mitad. Y es el caso, por ejemplo, de edificios que tenemos en Tragó, en el mismo Peramola. Al mismo tiempo, los propietarios de estas eras ven como esa superficie construible está vinculada a una zona verde que tiene el mismo número de PAU. Es decir, verán como un propietario de esta finca que hace una cesión para zona verde tiene derecho también a un solar en esta zona de las eras.